hola a todos gente como andan yo soy lucas de la park y bienvenidos a otro nuevo vídeo en este caso les traigo una casa de 60 metros cuadrados entre los dos pisos es decir vamos a tener 30 metros cuadrados para cada piso aproximadamente esta es una casa que me pidió el suscriptor giovanni que se contactó conmigo a través de lucas polici uno arroba hotmail.com para realizar este proyecto si vos también querés hacerlo puedes contactarte a ese mail que acabo de decir una vez dicho esto vamos a seguir hablando del proyecto el proyecto consta de una casa de 60 metros cuadrados para un lugar tipo country en el que esta casa se va a repetir a lo largo de bastante terreno así que bueno quería una fachada bastante moderna en este caso yo le proporcioné la fachada que pueden ver acá principalmente compuesta de blanco de negro y de piedra y de madera en principio se pensó en colocar una ventana grande en la parte de las escaleras pero después nos dimos cuenta que era demasiado demasiado costo igualmente tranquilamente se podría hacer si alguien lo quiera hacer y decidimos poner dos ventanas un poquito más angostas pero que no nos llegue cada una hasta arriba todo sino que estén así divididas como pueden ver también se puso una l de madera para darle un toque más de volumetría la casa y se pintó de negro la entrada para darle esa importancia de estar entrando esta entrada se mete un poco para dentro del lote haciendo que este espacio sea un techito en caso de que llueva también antes de entrar se colocó una ventana alargada en este en este espacio que da la cocina comedor una de las principales características de este proyecto es que la casa tiene una doble fachada es decir tiene la fachada delante y tiene una fachada de atrás porque atrás no es que vamos a tener una pared del vecino sino que vamos a tener un camino para que nos dé a la casa de atrás pero sin que esté dividido con una pared acá lo van a poder ver mejor en el recorrido así que bueno esta casa entonces como les digo tiene una doble fachada la parte atrás vamos a tener la zona de lavandería y vamos a tener en la parte de arriba del primer piso vamos a tener un balcón que se puede acceder a él a través de un ventanal también este balcón va a servir de techo para la parte de lavandería y vamos a tener el primer piso recubierto de pared de piedra y un poco de madera de tablones para dar un poco más de detalle como pueden ver el piso es de baldosas salvo algunas partes que se colocó alguna que otra plant y un poco de pasto para que sean zonas verdes ya que como esta casa se va a repartir a lo largo de mucho terreno si no ponemos un poco zona verde se va a ver muy industrial el lugar podría decirse también antes de entrar al lot vamos a tener un metro de zona verde para colocar alguna planta o algunas flores algo así que genere una zona más ambiental digamos esta casa tiene 6 metros 25 de frente y 7 a 65 de fondo fue bastante difícil encontrarle la vuelta para que tenga tres habitaciones y ya lo escucharon tres habitaciones en 60 metros cuadrados pero se pudo solucionar ahora si una vez dicho todo esto vamos a pasar al interior de la casa y no se olviden de quedarse hasta el final si quieren saber el precio porque en cualquier momento del vídeo lo voy a decir y tampoco se olviden de suscribirse y activar la campanita que eso no cuesta nada y estás ayudando un montón al canal apenas ingresamos a la casa vamos a poder ver que el piso de la cocina comedor es de porcelanato blanco brillante y vamos a tener una mesita circular para cuatro personas también vamos a tener una pareja está recubierta con tablones de madera para hacerle un poco de contraste con ese piso y que no quede todo tan blanco los muebles también van a ser de madera de esta tonalidad de madera oscura y vamos a tener un baño debajo de las escaleras este año como podrán imaginarse es un baño muy muy chico llegando a tener 1,6 metros cuadrados es decir que ingresamos y ya está lo único que podemos hacer es lavarnos las manos e ir al baño no va a tener ducha obviamente pero se pudo colocar abajo de las escaleras un pequeño mueble para que podamos guardar alguna que otra cosa cuanto a la puerta se puso una puerta corrediza ya que ésta va a ahorrar mucho espacio a la hora de abrirse no el piso sigue siendo de porcelanato blanco y en cuanto a la pared se colocó unos azulejos de colores blancos y negros o más bien azul oscuro cocina comedor también va a tener una una tele arriba de un mueble o mejor dicho colgando la pared pero vamos a tener un mueble y un aire acondicionado porque en esta en este área me comentaron que es en colombia hace mucho calor así que tenemos un aire acondicionado y el techo también lo hicimos de tres metros para que bueno para que sea más espaciosa y no esté todo tan apretado si va a ser calor obviamente después en el área de la cocina tenemos una cocina en forma de tele en el que tenemos la heladera de costado y el lavamanos y el horno en la otra parte en la pared se colocó algunos azulejos blancos para que sea la zona de salpicadura de la cocina y que no se estropeen las paredes cuando salpique el agua y que se salga la pintura por la humedad del agua también arriba de estos muebles vamos a tener un microondas para que podamos cocinar o calentar la leche o alguna cosa de esas al lado de este comedor cocina tenemos la habitación secundario más bien terciaria porque hay tres habitaciones como ya dije y al lado de ésta tenemos la puerta de vidrio para salir a la segunda fachada como dije anteriormente esta habitación terciaria tiene seis metros cuadrados y tiene una pared revestida en talones de madera una cama individual y tiene el suficiente espacio como para poner un armario que está apenas abrís la puerta del otro lado y hasta incluso tiene un lugar para poner un escritorio y en ese escrito vamos a poder trabajar muy cómodamente en sólo seis metros cuadrados de igual forma vamos a tener una ventana bastante grande para mirar hacia el exterior podemos colocar unas cortinas y luego queremos para que no nos vengan los vecinos de enfrente y vamos a tener el techo de tres metros de altura así que si queremos colocar una cama marinera no vamos a tener ningún problema para hacer y ahora sí una vez subiendo vamos a tener la habitación principal la habitación secundaria y el baño común vamos a ingresar primero la habitación secundaria ésta tiene unos seis metros cuadrados también aproximadamente y tiene espacio para una cama espacio para el armario pero no tiene espacio para el escritorio es decir pudimos haber puesto un armario muchísimo más chico y un escritorio en la parte que está el armario pero eso ya es a gusto de cada uno no sé si sería conveniente o no eso depende de la persona como ya dije y bueno acá vamos a tener un ventana para salir a la parte afuera igualmente este primer piso tiene tres metros de altura para combatir el calor como ya dijimos el diseño de la pared es un diseño distinto lo que estamos acostumbrados a ver ya que quería probar qué tal se veía un diseño de este estilo y la verdad no queda mal déjenme saber en los comentarios qué opinan y ahora sí vamos a ver el baño común este baño tiene unos cinco metros cuadrados es casi casi el tamaño de una habitación pero tiene una ducha y tiene suficiente espacio como para poner tres armarios chiquitos estos armarios a mí me recordaron a los armarios de kit médico no sé por qué pero me recordaron a eso el piso va a ser igual que el de la cocina va a ser porcelanato blanco brillante que es un piso muy fácil de limpiar lo único que tiene que se raya bastante fácil así que si no se quiere que se raya se puede poner de porcelanato mate y bueno vamos a tener el inodoro y enfrente de este vamos a tener el lavamanos al costado del inodoro vamos a tener la ducha con la regadera de la ducha y esta es una ducha completamente de vidrio en este ejemplo no se puso una cortina pero obviamente que cuando se vaya a construir esto de verdad se va a poner alguna cortina y bueno nada más que decir de este baño dígame si les parece un baño cómodo si les cambiarían algo no si les gustó cómo está diseñado y los materiales que les puse ahora si por último vamos a pasar la habitación principal esta tiene nueve metros cuadrados tiene dos armarios uno a la izquierda de la cama y otro enfrente de la cama podemos decir tiene un aire acondicionado y atrás de la cama se puso unos talones de madera para hacer contraste con esa pared que se hizo de micro cemento o cemento alisado como le quieran decir estas terminaciones si se hace bien queda muy muy bien a la vista también se colocó una tele en la pareja que no había espacio para muebles porque si había si dejamos un modelo y en el pasillo no había espacio para pasillos estos son algunos sacrificios que hay que hacer para poner tres habitaciones en 60 metros cuadrados la verdad que me parece una locura que se puede hacer esto esta habitación tiene un balcón de un metro cuadrado que justamente es una de las cosas que da un techito apenas entramos a la casa tres metros de altura obviamente lo sigue teniendo como las otras habitaciones la cama quedó muy bien con esos colores blancos y negros hace juego con las paredes con el aire acondicionado con la madera también ya que la madera no es que hacer juego directamente pero le da como un toque de contraste entre ese marrón y esos blancos y negros también se colocó una mesita al costado de la cama que justamente también está compuesta de materiales de madera y otro material de color blanco así que bueno según mi opinión queda muy bien déjenme saber en la caja de comentarios qué opinan ustedes el precio total como lo prometí es para los que se quedaron al final y si adelantaste el vídeo vuelve para atrás a verlo todo porque te vas a perder una casa impresionante el precio total es de 50 mil dólares sólo la casa sin incluir el terreno y sin incluir los muebles bueno espero que les haya gustado y no olviden que si quieren que les haga alguna cotización sobre algún proyecto me pueden mandar un mail a lucas publici1 a rebajado 1000 puntocom y también me pueden mandar recorridos virtuales que ustedes hayan hecho si es que hicieron si es que hicieron alguno y quieren que aparezca en el canal también lo pueden hacer por ahí simplemente me tienen que poner en el mail te mando recorrido virtual para que pongas en el canal y yo lo subo no hay ningún problema bueno dicho todo esto me despido nos vemos el próximo vídeo adiós no te olvides que puedes descargar los planos en pdf completamente gratis abajo en la descripción y si te gusta lo que hago puedes apoyarme en pato en donando tan sólo un dólar en esta plataforma también vas a poder encontrar contenido exclusivo los archivos en formato cad y sketch up muchas gracias y y y y y